¿Recuerdas este caso? Aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno porque son ladrones y corruptos, ladrones y corruptos. Gisela Molina fue una de las asambleístas que Guillermo Lazo denunció. ¿Por qué su nombre aparece en una lista de asambleístas a los que el presidente dijo ladrones y corruptos? Estoy en la lista que él me ha puesto, estoy en la lista que él me ha puesto. Decir que no hemos tenido contacto sería engañar al pueblo ecuatoriano. Decir que no hemos tenido contacto sería engañar al pueblo ecuatoriano. Ahora, la misma asambleísta que ha sido cuestionada en varias ocasiones denuncia en fiscalía a la legisladora Pamela Aguirre por obstrucción a la justicia. He procedido a ingresar la denuncia tal cual lo anticipé la semana pasada. Ustedes saben lo que pasó en la Asamblea Nacional el lunes 13 de mayo. Nunca existió obstrucción a la justicia, ya que Pamela Aguirre actuó conforme a las potestades que le otorga la ley orgánica de la función legislativa. Y nunca se impidió que Ronnie Aleaga preste su testimonio o aporte con pruebas en un proceso judicial. Pueblo ecuatoriano, que no te engañen.